Uy, qué bueno que me dieron este trabajo de espía. Pero tengo que tener mucho cuidado. Tengo que hacer muy bien mi trabajo. André, tienes que pasar por esa puerta para empezar tu entrenamiento. Uy, ¿será que me van a dar a mí ese carro? Uy, ¿y estas armas también? André, pasa por esa puerta. Uy, ahí andan otros espías también. Ay, pero tiene ese brinco como el del picnic. O no, como el del camping, que está bastante difícil de hacer. Pero no importa, nos vamos por aquí tranquilamente. Porque de que paso mi entrenamiento de espía, lo paso. Ay, qué bueno. Yo pensé que nos íbamos a despedazar el chico y yo. Bueno, igual me despedacé. Chicos y chicas, me están ganando mis compañeros. Este entrenamiento de espía requiere una gran dedicación. Y yo estoy dispuesta a tenerla. Muy bien, André, pasaste el entrenamiento. Móntate en el helicóptero. Mi primera misión. ¿Dónde me tocó? En los altes. Mejor vamos al checkpoint primero. André, tu primera misión es entrar en la base del doctor loco. Uy, para eso tengo que cuidarme de estos rayos láser. Este es brincadito. ¡Ah! ¿Cómo le pasé? Este lo pasé aquí caminando. ¿Será que este también? No, este se ve muy bajo. Ese no se ve que sea caminando. A ver. Ok, ok. Ah, este sí podría ser caminando. No, no me arriesgo. Mejor brincando. Yo creo que así es más fácil. Nos vamos por aquí hasta la esquinita. Este. ¿Será que quepo por ahí? Tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí. ¡Cumpe, cupe! ¡Yay! Pero, ¿será que quepo de este lado también? No, no, no. No me arriesgo, no me arriesgo. Ya es el último. Mejor nos vamos aquí. ¡Wow! ¡Qué lindo se ven los Alpes! Y me tengo que ir seguramente dentro de estas trampas. Pero yo no voy a caer, por supuesto. Porque ya soy una espía graduada de la escuela de espías. Ok, ok. No se preocupen, chicos y chicas. Que yo, aunque parezca que no sepa lo que estoy haciendo. Pero sí sé lo que estoy haciendo. ¡Ah! ¿Qué pasó? Desapareció el caminito que se me había abierto. Intentamos otra vez. Ok, ahí voy, ahí voy. ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¡Ah! Por aquí vi una escalerita. ¡Ah! Por aquí voy a entrar al doctor loco. ¡Andre! ¡Hemos entrado a la base! ¡Pero hay mucho peligro! ¡Uy! Sí, ya lo veo. Yo me voy como buena espía. Ya más que espía, parezco ninja. ¿Y por qué viene ese chico de vuelta? ¿Será que no es por aquí? Bueno, yo voy a probar. Que no me cuenten. Ok, ok, ok. Sí era por aquí. ¡Uy! Tiene unos hombres armados allá abajo. Ojalá no me toque tener que pasar por ahí. Ojalá me pueda encontrar un rinconcito donde me puede escabullir yo sin que me vean. Tal vez por aquí, por la ventosa. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Wow! Así que este robot es en el que ha estado trabajando el doctor loco. Bueno, yo creo que me tengo que robar el código o la programación o tengo que programarlo. ¡Ah! ¡Andre, Andre! Tienes que encontrar el chip para poder destruir al robot. ¡Oh! Yo pensé que era un código. ¡Ay! Pero no importa. Podemos encontrar el chip. No hay problema. Yo soy una espía profesional. Y lo que me dicen que me consiga, eso me consigo. Así que entonces ahora vamos en busca del chip para destruir al robot que quiere conquistar el mundo. Y eso no está bien. ¡Uy! Me tocaron los saltos divertidos pero difíciles. ¡Wow! Han hecho un buen trabajo de programación con este robot. Subimos por aquí. Continuamos por acá. Cruzamos por aquí. Subimos otra vez. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Uy! Pero ¿qué tan alto hay que subir? Y más. ¡Ah! Casi me caigo. Y más escaleras. ¡Oh! Pero veo un checkpoint. Nos vamos por esta línea finita, finita. Con cuidadito, Andre Lovers, porque no veo a ninguno de mis compañeros espías. O me ganaron o les voy ganando yo. No sé qué podrá hacer. Pero no se ve ni uno solo de mis compañeros. Y eso me está asustando. Bueno, yo ya llegué a esta puerta. Yo voy a pasar. ¡Oh! Con que ahí está el doctor loco. Yo creo que cuando baja la lava yo tengo que aprovechar para subir por la grada. Para subir por la escalera. Ok. Es que me cuesta calcularle. Pero si me tranquilizo, sí puedo. ¡No lo lograrás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prepárate para derretirte en mi lava! ¡Ja, ja, 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 ja! Ni en tus sueños, doctor loco. ¡Ay! Me derretí. Tengo una mejor idea. Voy a irme hasta la escalera del final. A ver si me da tiempo. ¡Ah! No, no me dio tiempo. Pero tal vez me dé tiempo a esta de aquí. Lo mejor, tranquilitos. Me subo en esta. Baja la lava. Ay, entonces ahora sí me voy rápido, rápido. ¡Uy! ¡Por poquito! Ni modo, André Lovers. Yo creo que vamos a tener lo que hacer en tres partes. Ay, pero va a estar difícil calcularle bien aquí a las escaleras. ¡Ah! ¡Lo logré, lo logré! ¡Yay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No cantes victoria, André, que todavía no has llegado! Ah, pero a este llego facilito. Y este yo creo que es adorno. No vamos a hacer nada. Vamos a tratar de pasar aquí por la puerta. ¡No! No era adorno. Algo tenía que hacer. Agarrar el corazón. ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Por qué me caí en la lava otra vez? ¡Uy! Lo peor de todo es que me devolvieron hasta el principio. Pero lo bueno es que ya tengo experiencia. Entonces, así súper facilito lo hacemos. Y ahora sí no me caigo otra vez. ¡Uy! ¡Qué estilo! ¡Uy! Aquí hay una de mis compañeras. Ok. Entonces. Pareciera que ya este es el último para salir del robot. Ahí vamos otra vez. Y ahora sí. Ahora sí salimos. ¡Ah! Todavía nos falta este. ¡No hay problema! ¡Ay! Y ya se había caído alguien también. ¿Cómo le hago? Porque están muy lejos uno de otro. No se puede pasar. Está súper alto. Ah, bueno. Ahora sí pude. Ah, yo creo que es que era de este lado. Ok. Bueno. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, irnos por aquí. Pero va a ir súper rápido. ¡Guau! Me pegué en la pura cabeza. Ok. 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 Hasta con estilo me desarmé. Ay, estuvo súper chistoso. Ok. 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 Ah. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Pero ya por lo menos me inventé una estrategia que es ir brincadito. ¡Ay! Ya casi lo lograba. Ojalá me lo den. Ojalá me lo den. Ojalá me lo den. No me lo dieron. No importa. Nos vamos otra vez así como ninja. ¡Ah! Me gusta. Me gusta como me desarmo en este obis. Ok. Ok. Es que brinco con un estilo. ¡Uy! ¿Por qué? Ah, no. Eso no es justo. Eso no es justo. Yo había pasado. Yo no debería haberme despedazado ahí. Porque ya ahí no había obstáculo. Ya aquí no hay obstáculo. ¿Por qué me pasa eso? No se vale. No se vale. No se vale. ¡Protesto! ¡Protesto! Ok. Entonces... Ok. Ya me di cuenta. Es que estaba entrando demasiado rápido. Y entonces directito me caía. Muy bien. Por allá veo el checkpoint. Pero la pregunta es cómo llego hasta el checkpoint. Ah, facilito. Me estaba yo complicando la vida. Era facilísimo. Pero a este doctor como que le encanta la lava. Porque ya bastante me ha puesto aquí de lava. Y yo no sé si ya agarramos el chip del robot o si todavía en esas estamos. Yo creo que sí. Yo creo que era el del corazón. Yo creo que era ese chip en forma de corazón. Ese era. ¡Ah, sí! ¡Ahí está mi helicóptero! ¡Corre, André! ¡Vete al cuartel! ¡Llegamos! ¡Lo logré, chicos y chicas! ¡Mi primera misión de espía! ¿Dónde está mi premio? Entonces ahora nos vamos a ir aquí a divertir con el super... ¡Brinco! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó!